A pesar de que la carrera artística de Bajes abarca tan solo 10 años, su producción ha tenido una importancia decisiva para la historia del arte a partir de la segunda mitad del siglo XX. Alemana de nacimiento, Bajes tuvo que vivir con su familia de la persecución nazi. Primero marchó a Holanda y después a los Estados Unidos, la ciudad de Nueva York. Realizó sus estudios en la Escuela de Arte y Arquitectura de Yale. Hes inició su carrera como pintor en 1960 y en un par de años ya se dedicaba a la escultura, disciplina que no abandonaría hasta su muerte. Su estancia en el año 1965 en Alemania, con su marido, el también escultor, Don Doyle, sería el detonante en la concepción de su propuesta estilística. Música La mayor aportación de Bajes al mundo del arte ha sido la transformación radical de la escultura que hizo en una época en que la categoría misma del objeto artístico estaba en crisis. Música Como Duchamp o Warhol le adelantó a su época, revolucionó la forma en que se veía el arte de su tiempo e influyó en diversos movimientos artísticos posteriores. Música En una época dominada por el minimal art, donde la factura era lo importante y la razón y la técnica dominaba el arte, aparece una propuesta diferente que vuelve al sentido emocional de las piezas, a lo artesanal, a lo visceral. Música Con el empleo de materiales como el poliéster, la fibra de vidrio o el látex, diseñó piezas con fragmentos duros y blandos, frágiles y consistentes, abstractos y evocadores. Música 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 No quería sugerir superficies industriales o tecnológicas, sino cartografiar, topografías corporales. Prefería trabajar con formas de estructuras que fueran a la vez orgánicas y geométricas, como si el arte fuera un modo de plasmar materialmente una contradicción terminológica. Música Algunos de los trabajos de GESF son visceralmente materiales y otros producen un efecto que oscila entre la presencia y la ausencia, la materialidad y la inmaterialidad. Música Música La última pieza que realizó Eva GESF es antes de su muerte prematura en 1970, fue Stephen Poles, una obra en fibra de vidrio y grasina de polietileno. Música Siete formas vulnerables, vacías, aparentemente rudimentarias, que poseen una fuerte carga expresiva y que ejemplifican que para Eva GESF, el arte y la vida eran inseparables. Música Música Música